Bienvenidos a las Achurro News. Welcome to the Concrete Jungle. A pesar de que Bilbao continúa en zona roja con un índice de contagios por encima de los 500, el domingo se eliminaron las restricciones de movilidad debido al final del estado de alarma. Además, la hostelería puede estar abierta hasta las 22 horas, lo que nos da un respiro a todas luces insuficiente para muchos locales diurnos y sin soluciones para los locales nocturnos de ningún tipo. Y desde luego, de ayudas al sector no sabemos nada, así que parece ser que allá se las tendrán que componer los hosteleros como puedan. Vaticino que las noticias de locales que no volverán a abrir sus puertas nunca más se irán sucediendo una tras otra. Lo que no deja de ser muy muy triste por el golpe que esto va a suponer a toda la economía y porque la cultura de bar a la que muchos tenemos un gran cariño recibe otro palo más. Lo que está sucediendo en Colombia con la violencia institucional es un horror absoluto y como ciertos medios se afanan en quitarle importancia es terrible también. De lo que pasaba en Venezuela siempre hemos estado bien informados por ciertos medios. ¿Ahora las cosas acaso son diferentes? Ah, claro, que Iván Duque, el presidente de Colombia, va del palo que va. Ya voy comprendiendo, ya. La Indian FTR R Carbon, edición especial máximo exponente de este modelo Naked de Indian, ha recibido una importante actualización. Indian es una marca que en el resto de su catálogo sólo dispone de Cruiser y Custom y que con este modelo, salido de las competiciones flat track, entró en un segmento nuevo para la marca por la puerta grande. La actualización de esta edición especial se ha centrado en unas pequeñas mejoras. Han mejorado los neumáticos con unos Mecheler Sportec M9RR a cambio de los anteriores menos ambiciosos firmados por Dunlop. Han montado también unas llantas de un diámetro algo más contenido, 17 pulgadas, que favorecen su manejabilidad. Y los amortiguadores ahora son unos full only multirregulables, además de algunos otros pequeños detalles. El motor continúa siendo el 1200 de origen Scout, que proporciona en este modelo la cantidad nada desdeñable de 123 caballos y dispone de una limitación electrónica que sube ahora de los 200 kilómetros por hora a los 213. Es esta una moto muy exclusiva y divertida, a la que sólo se le podía poner una pequeña pega siendo puntillosos, que sería la velocidad del cambio. En su competencia varios modelos suelen disponer, aunque sea en opción, de cambios semiautomáticos o al menos de cambios más veloces, más rápidos. Pero en cualquier caso es un modelo con una personalidad muy fuerte, debida a su aspecto único y su gran diseño, y una calidad indiscutible de construcción, con el que muchos estaríamos encantados de contar en nuestro garaje. La banda vizcaína de hard rock May Rockings prepara no uno, sino dos conciertos de presentación para el primer fin de semana de julio. Estad atentos a los posibles cambios de horarios que pueda haber, pues por el término del estado de alarma. Haceos rápido con una entrada, que hay dos fechas, porque una de ellas ha agotado sus ventas de entradas. Podéis ver el videoclip de presentación de Mary Rockings en YouTube, titulado Créeme, y publicado hace tan solo un par de semanas. Falleció el sábado pasado la actriz y modelo Tauny Kitahen, musa de White Snake y ex de su líder David Coverdale, a los 59 años de edad. Por el momento se desconocen las causas de la muerte. Tauny era un icono del hard rock en los años 80. Salió en la portada de los álbumes de la banda Rat, el homónimo Rat y Out of Cellar, y en los videoclips de White Snake, Here I Go Again, Is This Love, Steel of the Night y The Deeper the Love, y también en Back 4 More de Rat. Como actriz, interpretó a la novia del personaje de Tom Hanks en Despedida de Soltero y participó en unas cuantas películas de, bueno, una serie B, digamos, americanas, una española y otra francesa. También participó en diversos reality shows televisivos y estuvo casada con el jugador de béisbol Chuck Finlay, con quien tuvo dos hijas. Por su relación con la imagen del hard rock de los 80, con el que nos sentimos tan relacionados en el achurro, estamos preparando un vídeo especial en su memoria. Algunos seguidores de las Achurro News me han preguntado qué smartwatch comprar a día de hoy. Mi consejo, si no te quieres gastar mucho dinero, es un Amazfit, su marca de Xiaomi. Los hay desde 40 a no mucho más de 100 euros, con diferentes prestaciones y diseños. Pero si lo que quieres es un reloj realmente bueno, bonito y no muy caro, y no necesitas que disponga de NFC para pagos, la opción que yo aconsejo es el OnePlus Watch, que anda por unos 185 euros. Tiene un diseño muy conseguido y aunque no es de los mejores ni es compatible con iOS por ahora, si tienes Android, para mí es la compra ideal, por la sensación de conjunto que ofrece. Además, la calidad de fabricación que da siempre esta marca china es impecable. Sin ir más lejos, yo llevo usando este smartphone, un OnePlus 5T, durante cuatro años y va como el primer día. No he cambiado ni la batería. Permitidme el juego de palabras, OnePlus es una marca que se desmarca. Una peli que no os deberíais perder, los Mitchell contra las máquinas. Su sinopsis en Netflix dice, un apocalipsis robótico pone freno a su viaje por carretera a través del país. Ahora, el futuro de la humanidad depende de los Mitchell, la familia más rarita del mundo. Y es una premisa sencilla y manida a priori, pero tan bien llevada a término, tan ágil y originalmente tratada, tan vertiginosamente narrada y dibujada de una manera tan artística y bella, que si no la veis, en mi humilde opinión será un craso error. El pez gobio azul neón, o estifodón astropupureus, es un pez originario de Filipinas, Japón y Malasia, alargado y fino, con una forma muy original similar a la de un dedo humano. Las hembras y los machos adoptan un color diferente y es el macho el que muestra un color azul muy llamativo, especialmente en la época de celo. Esta foto, que podéis ver aquí, nos la ha enviado Diego, nuestro amigo Diego, que es miembro de la churro Partners Club y un fotógrafo submarino de lo más pro, como podéis comprobar. ¿A qué mola? Según nos anuncian, parece que va a llover un poquito de lo que no ha llovido hasta ahora. Ya ayer lo pudimos comprobar con un buen tormentón y estos próximos días también nos anuncian un clima un poco inestable. Bueno, pues para los que andamos en moto no es una gran noticia, pero para los que cultivan, por ejemplo, pues sí, vamos a mirarlo por el lado bueno. Nos pondremos una rebequita, un chubasquero y saldremos. Achurreras y achurreros, ya no tenéis excusa para no uniros al achurro Partners Club. Si vuestra aportación es de 9 euros, tendréis descuentos de 50 céntimos en cada una de vuestras consumiciones y en cada una de vuestras compras de merchandising achurrero, con lo que os podéis ahorrar este dinero y más en algunas visitas al achurro. Y ahora visitarlo es mucho más sencillo, porque nos dejan abrir hasta las 10 de la noche, aunque sea sentados y con un aforo contenido. Entrad en patreon.com, buscad achurro y asociaos a nuestro club. Eh, que las tarjetas de socios son súper chulas. Ahora os dejo con Cobelo y sus deportes. ¡Adelante Cobelo! El Vera Vera consigue su séptimo título de liga, heptacampeonas, al imponerse 30-20, que es un resultado valentemente bueno, al balonmano Elche. Elche, Guevara, je. Ahora, ya está la celebración de campeonato de copa, que es dentro de poquito, entre el 21 y 23 de mayo, pues el objetivo es acabar la liga invictas, lo cual sería la de Dios. El dominio total apabullante, la Euska Seleccionada en el campeonato de España de carreras de montaña. Oro por equipos, tanto en categoría femenina como en masculina. Y oro y plata individuales, de Ollana Cortázarín y Malte Mayora en categoría femenina. Y bronce en individual, de Ariche Gea, en categoría masculina. La plaza queda libre para el Manomanista, por parte de Abaico. Artola consigue la sexta plaza al apabilizar 22-2 Arteaga en el Mimbetis, de Salla. Manoparejas. En el momento de emitir este informativo, conoceremos a los campeones en la final que se habrá disputado entre el Escanista Baleta contra Peña del Viso y Mirivilla. Hoy por hoy, que realmente es antes de ayer cuando se emita esto. Ojito, que en el último encuentro de liga, el Escanista Baleta arrasaron, 22-8. El próximo domingo 12 de mayo, a las 8 de la tarde en la hora de la Costa Este, es decir, 2 de la mañana más o menos, en horario GMT, es decir, Greenwich Meridian Time, la NFL dará a conocer el calendario y los horarios de la breve temporada. ¿Qué queréis ver el Schedule Release? Pues el enlace aquí. Bueno, en las cámaras de la churro no. En la descripción. Lo Inter Guernica. No Gallo se despide el equipo con un emotivísimo comunicado que dejamos en la descripción. Aquí otra vez. No Gallo ha sido la estrellaza del equipo esta última temporada, 9,2 puntos, 5,1 rebotes de media, estadísticas muy buenas, que esperamos que siga mejorando allá donde vaya la temporada que viene, que esperemos que sea un equipo guapo y que la pueda guiar un poquitín. Y desde aquí le deseamos toda la mejor suerte del mundo y yo para No Gallo. Liga femenilandesa. Pues femenilandesa avenida, campeonas de liga al remontar el 1-0 inicial, favorado a la Valencia Basket. Katie Luz Amolson, la hermana de Carly, MVP en las finales, en las que estuvo muy bien ayudada en la zona por Tiffany Hayes en el primer partido de los dos en los que ganaron y en el segundo, es decir, en el tercero de la final, por Belalero. Y bueno, aparte de ellas, pues también en las exteriores todas bien en general. Aún así, huele a que esta final va a ser recordada por la eclosión de Raquel Carrera, porque ha hecho unas finales brutales. Tenemos interior para rato. Y bueno, Carly pues no ha estado brillante, pero bueno, lo ha echado un par como de costumbre y siempre es bueno verle. Euroliga masculina. Calendario y horarios de la Final Four. El viernes 28 de mayo, Cheska contra EFES a las 6 de la tarde y Barça-Armán y Milán a las 9 de la noche. Son buenas horas para verlo. Luego el domingo 30, tercer y cuarto puesto a las 5 y media de la tarde y la finalísima brutal a las 8 y media. ¿Y qué pasa con todo esto? Si gana el Barça, pues Pau Gasol pasaría de ser Fitts-Balot-Hollow-Famer en 2024 a ser ya que le pongan la alfombra roja en el centro Night Smith. La de Dios. NBA. De escalabro absoluto de Lakers, que gana se tiene un puesto del oeste y toda punta que van a tener que jugar el play-in ante unos Warriors que están con un Steph Curry en modo MVP que se sale. El becerro, tras alabar el formato play-in hace un año porque decía que le encantaba, pues realiza las siguientes declaraciones que voy a leer a continuación. Para Daltletic, para Bill Orham, el periodista. Quien haya sido el responsable de esta mierda merece ser despedido. Es un tío coherente, Lebron. Y gilipollas. Más cosas. El pseudo periodista, entre comillas Nick Wright, afirma en Fox Sport que en caso de ganarlo, Nikola Jokic sería el peor MVP de los últimos 35 años. Y que el verdadero merecedor del premio de esta temporada, por encima de Envid, de Antetokumbo, de Donchit o del propio Jokic, que digamos que es el consensus MVP para la mayoría de medios especializados, pues debería ser Chris Paul. Desconocemos contra el dinero el apagado de Leon Ross, que es el manager de Chris Paul a Wright, para sustentar semejante animalada. Y bueno, la reacción en esta salvajada por parte de otros jugadores de la Liga han sido dispares. Han ido desde el vacile bestia de Jamal Murray al cabreo de mala hostia de Nikola Busevic. De todo un poquito. Parte de lesiones. Sion Williamson. Se perderá lo que queda de temporada por una fructuilla en el dedo. A grandes rasgos, pues no importa. O sea, da un poco igual. Porque ni van a entrar en play-in y bueno, al final la lesión no es tan grave como parece ni tan grave en general. En cualquier caso, temporadón del chaval. Brutal. Que ha demostrado que es muchísimo más que solo físico y que tiene un toque ambidiestro cerca del aro que, digamos, que nos ha visto en la Liga desde el PAU de 2010, más o menos. Tras tres temporadas en el primer equipo de Athletic, Erika Vázquez consigue superar la cifra de los 400 partidos en Liga. Bueno, de hecho, 401. Y está solamente a un partido de los 402 de la actual entrenadora Irai Iturregui. Y esa cifra podría llegar a esta misma semana en el derbiante de Real Sociedad. Muy bien, Erika. Bueno, y en otro orden de cosas menos importantes del soccer. Como viene siendo el soccer más chivulo de mierda, pues bueno, se cumplen 16 años, 11 semanas sin disco del Monoburgos. Que está bien. Había que recordarlo para mantener la costumbre. Y sobre esa misma cifra se cumple también 16 años de la grabación del himno del Centenario de Sevilla. Que fue producido por el cantante de Siempre Así. La letra fue del pequeño Los Morancos y lo interpretó el arrebato. O sea, atroz. Si montaran un grupo de manera oficial a esta gentuza, pues deberían llamarse el comando fachaleco. O sea, te dan ganas de quemar un contenedor, nada más que los oyes.